Mencionado hace un momento por el diputado Julián Ricalde, creo que tenemos que ser claros con la ciudadanía, tenemos que informar con claridad lo que está sucediendo. Me sumo a que reconozo a todas las personas que se manifestaron, sin embargo, también reconozco y conozco que existe mucha desinformación en el tema. Y para poder aclarar unos puntos importantes de lo que mencionó nuestro compañero el diputado Julián Ricalde, es importante mencionar que por vez primera este llamado Plan B reconoce la posibilidad de controlar el acceso a monederos electrónicos y sistemas electrónicos en las jornadas electorales, lo cual nos ayuda a combatir un poco más, por primera vez en la historia, este tipo de situaciones. Genera el voto de los mexicanos en el extranjero, un tema que durante décadas los gobiernos anteriores se habían traído y que jamás se habían permitido traer a la realidad, hoy la tiene este Plan B que se critica desde el desconocimiento. El acceso a los indígenas y a las personas con discapacidad para participar en procesos electorales tampoco se había generado como la claridad que se tiene hoy en día. El voto electrónico, ese famoso voto electrónico que nos llevan vendiendo durante los últimos años en los procesos electorales, por primera vez se plantea y se sube a una iniciativa de reforma. Y por último, y creo que hay que dejarlo muy claro, como lo mencionó el diputado Julián Ricalde, el INE va a seguir teniendo el control del padrón electoral. No nos dejemos llevar por cosas que no son y apoyemos estas iniciativas que democratizan al país, que nos llevan hacia un mejor futuro y que fortalecen al propio Instituto Nacional Electoral. Las diferencias políticas de mercado se van aparte. Aquí lo que consta en la norma creo que es lo verdaderamente importante. Es cuanto y muchas gracias.